Un nuevo video de un juego que se llama Tomas 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 Preparado Toca en el botón verde para arrancar La locomotora El otro corredor se ha colocado en primer lugar Toca en el botón acrobacia para hacer un truco Si haces troco En el juego ganarás un breve propulsor de velocidad Si, lo logré en primer lugar ¡Historia! Una cadera magnífica ¡Felicitaciones! Has ganado dos engranajes dorados Completa el engranaje para mejorar tu locomotora Tomas Contra Písel Damas y caballeros A preparar ¿Es preparado? Tres Dos Uno ¡Vamos! Inicio perfecto ¡Excelente! ¡Historia! ¡Historia! Una cadera magnífica Felicitaciones, has ganado dos engranajes dorados Completa el engranaje para mejorar tu locomotora Tomas, contra Tomy Damas y caballeros, a preparar Preparado Tres, dos, uno ¡Vamos! Inicio perfecto ¡Excelente! ¡Vamos! 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 un verdadero campeón felicitaciones has ganado dos engranajes dorados sin trampa ni cartón un engranaje completo es hora de mejorar tu locomotora a ver iniciando propulsor con esta mejora puedes empezar la carrera aún más rápidamente aparece un nuevo contrincante damas y caballeros a preparar es preparado 3, 2, 1 vamos inicio perfecto vas en primer lugar corre, corre genial victoria, así se hace toma, contra, clín voy a ver si tiene en primer lugar damas y caballeros a preparado 3, 2, 1 vamos inicio perfecto te has colocado en primer lugar rápido toque el botón de propulsor especial ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Damas y caballeros! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Toque el botón del propulsor especial! ¡Va a sentir en primer lugar! ¡Va a sentir en primer lugar! ¡Propulsor de habilidad especial! ¡Con esta mejora, tu propulsor de habilidades especiales durará más! ¡Propulsor de habilidades especiales! ¡Va a sentir en primer lugar! ¡Va a sentir en primer lugar! ¡Wow! Tu locomotor es ahora un corredor de plata Los corredores de plata pueden competir a velocidades aún mayores Sigue ganando carreras para convertirte en un corredor de oro Thomas contra Percy Damas y caballeros, ¿preparado? Tres, dos, uno, ¡vamos! Inicio perfecto Pasa en primer lugar ¡Brillante! Ahora son dos vueltas Perfecto ¡Vistoria! Una carrera magnífica Damas y caballeros, ¿preparado? Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡La última vuelta! ¡Brillante! ¡Billante! El botón de propósito. ¡Vean! ¡Vean! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Otra! ¡Tomas aerodinámicos! ¡Damas y caballeros! ¡Apreparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Pasa en primer lugar! ¡Rápido! ¡Toque el botón de propulsor especial! ¡Brillante! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Pasa en primer lugar! ¡El otro corredor se ha colocado en primer lugar! ¡Pasa en primer lugar! ¡Brillante! ¡Victoria! ¡Así se hace! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje complejo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón. ¡Contra Víctor! ¡Damas y caballeros! ¡Has preparado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Inicio de dentro! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Esto ha sido todo amigo, espero que les haya gustado. Para ver otro video como este, bye.